Bueno, y también lo que es un éxito es estas dos mujeres valientes guerreras que ante 17 mil personas en la arena Ciudad de México demostraron de lo que son capaces, se quebraron ante el público por tanto cariño demostrado, ambas sacaron lágrimas en algún momento del concierto. Estamos hablando de Gloria Trevi, por supuesto, Mónica Naranjo. Imágenes de nuestros amigos de Prensa Rana, por supuesto agradecemos a Jerry y a Michelle por facilitar el contenido al auditorio de Vámonos de Vagos. Y ya decíamos que ambas, ambas demostraron que siguen conectando con diversas generaciones que las han acompañado tanto en su debut como a lo largo de lo que llevan en esta fabulosa carrera. El público prácticamente corrió, gritó, se emocionó, bailó, estuvieron lanzando constantemente mensajes de amor, de paz, de superación, cada uno por supuesto a su manera. Ambas, ambas siempre agradeciendo esa respuesta de la audiencia. Y por ahí leíamos una crónica de unos compañeros de la prensa del Sol de México que decían que separadas son fuertes y poderosas, pero juntas una dinamita total. Imágenes exclusivas de parte de Prensa Rana. Y previo al concierto también, como podemos decirle ahora a nuestra querida Gloria Trevi, ya tiene muchos sobrenombres, guerrera, valiente, diosa, diva. Pero previo al concierto, los directivos de la Arena Ciudad de México develaron una placa que la reconoce como la única solista mexicana en tener 11, 11, 11, 11, 11, 11, sold out en dicho lugar. Arena Ciudad de México, por lo que la cantante agradeció a los presentes, a los medios que estuvieron ahí acompañándola y a todos, por supuesto, a todos sus fans. Estamos viendo también estas imágenes de la placa con lo de vela y la, por supuesto, sonrisa de Gloria Trevi. Valientes, un éxito, Mónica Naranjo, Gloria Trevi, por supuesto, en la grandiosa Arena Ciudad de México. Nosotros continuamos con más.